Hola, hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Les saluda Connie Pineda, acá de la cocina de Connie, desde Costa Mesa, California. Vamos a preparar una receta súper fácil, facilita. Vamos a utilizar repollo o cabbage, tomates, huevos, cebolla, margarina y sal. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Vamos a empezar por picar los tomates bien picaditos. Es deliciosito, delicioso. Bien picadito o del tamaño que usted prefiera, ¿verdad? Lo importante es que le ponga tomate a esta receta, es muy deliciosa. Además es súper económica. Siempre que esté manipulando cuchillos en la cocina, tenga mucho cuidado a no lastimarse, a no cortarse con el cuchillo. Pues, algunas veces el cuchillo no tiene filo para cortar los vegetales, pero sí tiene suficiente filo como para lastimarse uno. Entonces, por eso tenemos que tener un gran cuidado, ¿verdad? Poner al 100% de atención cuando estemos cocinando. También vamos a ponerle cebolla, la mitad de una cebolla. Me gusta ponerle mucha cebolla a la comida, es deliciosa, un sazón exquisito. Repollo con huevo, frito con huevo, esta receta muy económica y al alcance de todo mundo. Así que vamos a poner en este sartén, ya tenemos picados acá los tomates y la cebolla. Vamos a ponerla acá. Luego vamos a picar el repollo. También en trocitos, así bien pequeñito. Podemos dejarle la avenita, a mí me gusta dejársela. Es muy sabrosa, muy deliciosa. Vamos a hacerlo en trocitos, en cuadritos, perdón. Bien fácil, miren. Vamos a ponerlo junto. Estos a mí me encantan. Es el corazón del repollo, me encanta. Delicioso. También vamos a ponerlo todo acá. Ahora le vamos a poner la margarina. A mí me gusta utilizar esta margarina porque solamente tiene 50 calorías. Pero usted puede usar la margarina de su preferencia. Vamos a ponerle la llama. Le aplicamos la sal, le recomiendo usar esta, usar esta sal pink. Es Himalaya. Es una sal que contiene muchos minerales. Es muy, muy saludable para nuestra salud, ¿verdad? Para mantenernos bien. Tenemos que consumir esa sal. Contiene muchos minerales que nuestro cuerpo necesita. Bueno, vamos a tapar. Regreso con ustedes dentro de un momentito. Bueno, ya hemos logrado que se cocine muy bien el tomate, la cebolla y el repollo. Ya está frito. Ahora le vamos a colocar los huevos. Muy facilito. En términos de 15 minutos tenemos nuestro guiso. Y eso es lo bueno que podemos cocinar rápido. Podemos cocinar en casa, económico. Y les doy un consejo. Yo siempre para poner las yemas o los huevos en la comida, cuando estoy cocinando, los quiebro y los pongo en un tazón aparte para ver si están en buenas condiciones. Y entonces ya se los ponemos así. Y eso es todo lo que necesitamos para hacer nuestro guiso de repollo con tomate, huevos, cebolla y margarina. Eso es todo por hoy. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. A los fans destacados de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, Bolivia, República Dominicana. A mi gente hermosa de Argentina, de España, de todo Centroamérica, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y mi hermosa Guatemala. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por suscribirse al canal de La Cocina de Connie. Gracias por ese apoyo incondicional que me brindan. Que Dios les bendiga. Un beso y un abrazo. Y hasta pronto, amigos. Buen provecho. Adiós. Este platillo está muy delicioso con frijoles de la olla. Este es repollo con tomate, huevo, cebolla y margarina. Está frito. Delicioso, delicioso. Con jalapeño, con crema y con aguacate. Si es que usted tiene, ¿verdad? Y si no, buen provecho, mis amores. Que Dios les bendiga. Buen provecho.